hola qué tal amigos cómo están espero que bien acá en mi aviar yo tengo solo tres pericos pseudos y a esos tres pericos pseudos los he pasado a esta jaula tengo dos hembra y un macho que es una de las hembras es una pio dominante en línea verde portadora de portadora de línea azul y por acá tenemos a la otra hembra una hembra canela opalina en línea azul y acá tenemos un hermoso pseudos clásico portador de canela les he pasado a los tres porque quiero que una de estas pelicas elija a ese lindo macho para que se pueda emparejar y tener crías ya qué estos pericos son un poco difíciles para poder emparejar ya que les tiene que gustar el perico si no no se emparejan y tampoco copulan con el macho a mí me gustaría que este seguro se empareja con esta linda canela ya que al ser portador de canela y la peregrita canela el 50% de las crías van a ser canela tanto hembras como macho en mi aviario no tengo peregritos canela solo hembras canela y sería fantástico tener la primera cría macho canela que en mi aviario y además porque quiero seguir el proyecto ledwing ya que los peregritos ledwing se consiguen uniendo un canela macho con una peregrita albina acá en mi aviario tengo dos peregritos albinas y si se empareja ese peregrito con la canela entonces podremos obtener un macho canela y poder emparejar más adelante con una peregrita albina y sacar aunque sea una cría ledwing entonces lo primero que tenemos que esperar es que esta hermosa pelica se empareje con ese macho y tal vez si se pueda emparejar ya que en ese momento están juntos repasado a las dos hembras para que ellas se elijan aunque si se empareja con esta linda pio dominante también podríamos sacar lindas crías porque la peregrita también es de línea azul y obtendríamos peregritos de línea azul pseudos y también aumentaríamos los pseudos acá en mi aviario y es más esta peregrita canela su papá es un estándar inglés y su mamá es una peregrita inglés sin embargo esta peregrita ha salido con bajas características ya que tiene una hermana que es una estándar inglés esa peregrita no ha salido una inglés ni estándar inglés ha salido una peregrita como lo pueden ver pero tal vez me pueda dar crías tres cuartos o también quizás una cría por ahí inglés ahora esperar a que se puedan emparejar y luego obtener crías con esta linda pareja espero que este vídeo les haya gustado si les ha gustado les invito a que me dejen un like y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo más vídeos de los peregritos que tengo acá en mi aviario me pareció el peregrito se han estado acariciando con el pico al parecer esta hembrea ya lo eligió a él y de repente ya se emparejaron si ya se emparejaron entonces vamos a esperar a que la peregrita entre en celo y luego colocamos el nido ya que esta jaula no tiene nido para poder obtener crías con esta linda pareja si es que ya se emparejaron aunque a mi me gustaría que se empareje con esa linda peregrita solo esta vez voy a dejar que ellos se emparejen o que ellos busquen su pareja ya más adelante tal vez podríamos emparejarlo con esa peregrita pero eso sería más adelante